Rico, rico con sabrosura Con sentimiento Para ti, mi cholo ingrato Cholo ingrato, vuelve conmigo Ya no me hagas más sufrir Cholo ingrato, vuelve conmigo Ya no me hagas más sufrir No me hagas sentir despreciada Solo dame tu querer No me hagas sentir despreciada Solo dame tu querer Sentimiento Te quiero, yo te adoro Con todo mi corazón No me dejes, vuelve conmigo Te lo pido por favor Cholo ingrato, vuelve conmigo Ya no me hagas más sufrir Cholo ingrato, vuelve conmigo Ya no me hagas más sufrir Sentimiento No me hagas más sufrir Yo te quiero, yo te adoro con todo mi corazón No me dejes, vuelve conmigo, te lo pido por favor Yo lo ingrato, vuelve conmigo, ya no me hagas más sufrir Yo lo ingrato, vuelve conmigo, ya no me hagas más sufrir Sentimiento